Hola, ¿qué tal? Hoy, movimiento de tierra. Movimiento de tierras por fases. Yo recuerdo en la universidad, cuando nos decían cómo teníamos que calcular el movimiento de tierra, utilizábamos la técnica de los perfiles transversales, es decir, te daban un plano topográfico con las correspondientes curvas de nivel, y entonces tú sacabas tu perfil longitudinal y a lo largo de ese perfil longitudinal trazaban los perfiles transversales. Y por comparación de esos perfiles transversales, hacían la estimación de corte o de relleno, pues, por ejemplo, para dejar el terreno nivelado. Claro, a mí siempre me ha gustado mucho ver una obra, más que un mirón de obras, sobre todo en esa fase de movimiento de tierra, de estar a maquinaria, y todo es tan espectacular, pero lo que no me ha gustado tanto, el tema de tener que estimar y calcular, en base a este procedimiento de comparación de perfiles transversales, ese movimiento de tierra, ese volumen de corte y de relleno. Bueno, pues, en Especialista 3D tenemos un procedimiento para hacer justo esto que os estamos diciendo. Vamos a imaginarnos y vamos a ver a lo largo de este vídeo cómo cogemos un terreno que tiene una forma así, en forma de una pequeña colina, y pasamos por diferentes fases. Una primera fase consistente es dejar el terreno nivelado, a nivel. Es decir, está el terreno natural y lo que queremos es llanearlo para poder después entrar en una segunda fase y hacer el vaciado del sótano. Ya tenemos nuestro proyecto, replanteamos y hacemos el vaciado del sótano. Para terminar con una tercera fase, realizando la excavación de la cimentación correspondiente a nuestra edificación, es decir, la excavación de las zapatas corridas del muro, zapatas aisladas y vigas de cimentación. Vamos a verlo en Revit. Bueno, aquí ya estamos viendo cómo tenemos un terreno modelado. Este terreno está modelado en la fase existente y queremos llegar a convertirlo en un terreno nivelado para poder albergar nuestra edificación en esta parcela. Entonces, vamos a pasar, como hemos dicho, por diferentes fases. Una primera fase en la que vamos a nivelar el terreno, por lo tanto, tendremos un volumen que rellenar y un volumen que excavar. Porque, si nos fijamos, el terreno está un poquito así como en pendiente. Luego tendremos una segunda fase en la cual tendremos que hacer el vaciado del sótano. Y luego, por último, una tercera fase correspondiente al movimiento de tierra de esa cimentación que va a tener nuestra edificación, que la estamos viendo ahí. En la vista 3D, si nos fijamos y activamos los filtros de vista, podemos ver cómo sí existe una parte que tendremos que desmontar y una parte que tendremos que rellenar. Entonces, esto luego irá en partida independiente de nuestras mediciones. Así es que vamos a ver cómo la información en Revit la podemos obtener a través de las tablas de planificación y configurando correctamente las fases. Si sacamos una tabla de planificación de la fase 1, vamos a obtener el corte y el relleno que hemos visto antes. Ese volumen de corte y ese volumen de relleno. Después, si nos vamos a la fase 2 y configuramos esa tabla de planificación en la fase 2, vamos a ver única y exclusivamente ese volumen de tierras que tenemos que vaciar para ejecutar el sótano, que lo estamos viendo aquí. Ahora ya solamente tenemos un volumen de corte porque no existe relleno en la fase 2. No hay porque solamente vamos a hacer el vaciado del sótano. Y por último, si queremos obtener la medición correspondiente a la extracción de tierras para poder albergar esa cimentación, es decir, la excavación en zanja, en la zapata corrida del muro y en las zapatas aisladas, para poder, como estamos viendo, meter esta estructura en nuestro terreno, hacerle ese cajeado, pues entonces tendremos que hacer nuestra tabla de planificación de la fase 3. Esa tabla de planificación de la fase 3 ya nos trae la excavación de todos los elementos que nos faltan, que son las vigas centradoras, las vigas de cimentación, los zunchos, las zapatas aisladas y la zapata corrida del muro. Toda esta información agrupada y organizada. Si te estás preguntando cómo hemos realizado este modelado para obtener de manera organizada y por fase el movimiento de tierras, puedes consultar la información que te va a salir por aquí, en este enlace de aquí o en la descripción del vídeo, de los cursos de especialista 3D, en concreto del curso modelos para medir desde Revit, donde vemos este tipo de técnicas de modelado para extraer después nuestras mediciones. Precisamente este vídeo que estamos viendo hoy pertenece a una de las tutorías que hemos celebrado en uno de los cursos, en el curso de modelos para medir desde Revit. Hasta aquí hemos obtenido la información procedente desde Revit. ¿Y ahora qué me interesa a mí? Bueno, pues ahora lo que me interesa a mí es que en mi programa de mediciones yo pueda coger esta información, volcarla directamente a la partida correspondiente. Bueno, pues vamos a ver esto en Arquímedes. Nos vamos. En Revit tenemos nuestro complemento instalado, que lo que hace es que coge toda esta información que hemos visto en Revit y nos la traslada hasta nuestra obra en Arquímedes. Se abre la ventana de asignación de partida y extracción de mediciones. Aquí, en esta ventana, lo que estamos viendo bajo esta barra verde es la información que contiene nuestro presupuesto, que son estas cinco partidas que vamos a medir. Si nos fijamos, vamos ahora a ver lo que tenemos que medir. Vamos a medir el desmonte, el terraplenado, la excavación en sótano, que esta excavación es diferente a la excavación en zanja y a la excavación en pozo. Igual que hemos visto en Revit, que teníamos organizada la información de extracción de volúmenes por tabla de planificación, vamos a utilizar un determinado criterio de medición, que en este caso es medido sobre el perfil teórico del terreno. Bien, podríamos haber aplicado un coeficiente de esponjamiento, ya después lo veremos. Ahora, en la parte de Revit nos vamos a ir a la pestaña de demoliciones. Bueno, pues esta pestaña aparece cuando en Revit alteramos un elemento, es decir, lo hemos modelado en una fase y lo vamos a alterar en una fase posterior. Y esto lo hemos hecho con la fase 1 y la fase 2. En la fase 1 hemos alterado el terreno original para dejarlo nivelado, y en la fase 2 hemos alterado el terreno de la fase 1 para poder hacer el vaciado, y en la fase 3 hemos alterado el terreno de la fase 2 para poder modelar la excavación de esa cimentación. Pero esa fase 3 ya después no se vuelve a alterar, está en su estado definitivo para albergar la estructura. Y nos vamos a quedar con esto porque vamos ahora después a ver un detallito. Volvemos a Arquímedes y vamos a empezar a hacer la vinculación de las partidas. Pues me voy a esa pestaña de demoliciones, cojo la topografía, solo aparecen esos elementos, como hemos dicho, han sido modificados en una fase posterior, y lo que hago ahora es indicarle en Arquímedes cómo quiero que me mida. Porque claro, ya estamos viendo que trae toda la información del modelo, la información de corte, la información de corte relleno, el relleno, bueno, pues yo le tengo que decir ahora que lo que quiero es hacer un desmonte. Le voy a indicar con un nombre que yo misma elijo, yo le digo esto es un desmonte, y le digo que el coeficiente de esponjamiento es uno, ojo, por ese criterio de medición, y le digo que ese coeficiente me lo multiplique por el volumen de corte, de todos los cortes que tenía en esa tabla de planificación. Y entonces aquí ya me están apareciendo varios volúmenes de corte. Me está saliendo el volumen de corte, lo que yo tenía que retirar de terreno para dejar el terreno nivelado, valga la redundancia, y también me aparece el volumen que yo tenía que retirar para poder hacer el vaciado del sótano. Aquí yo lo que quiero es desmonte en tierra, no vaciado de sótano, que eso está en una partida posterior. Entonces lo que hago es que aplico un filtro y le digo que se quede únicamente con los datos que hay almacenados en el parámetro de corte, pero de aquellos elementos que se encuentren en la fase 1. Al aplicar el filtro ya solamente me deja ese volumen que tengo que retirar para hacer la nivelación. Otra opción que tenemos aquí en Arquímedes es la de configurar la información que aparece en nuestras líneas de medición. Esto es configurable también. Por defecto me aparece familia, tipo y comentarios. Los puedo quitar, puedo añadir otro parámetro que yo quiera, puedo también en una columna paralela añadir más información o directamente quitarla. Esto es a gusto del consumidor. Pero ya veremos más adelante cómo depende de la información que tiene almacenada el modelo. Ahora lo que digo es que vale, ya he terminado, extraigo la medición. Ahora ya en mi presupuesto me va a aparecer la medición. Esta medición, ¿veis? La línea de medición ya tiene un valor. Ya acabo de extraer, es decir, he cogido la información de Revit, la he tratado y ya la he volcado a mi línea de medición. Pero ¿qué pasa? Que este parámetro de comentarios no me ofrece ninguna información, que únicamente me aparece la categoría desde la cual he obtenido el elemento que me aporta y me arroja ese valor. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a introducir otro parámetro, el parámetro nombre. Bueno, para introducir el parámetro nombre, como en Revit el parámetro nombre de estas topografías sí que tienen un valor, me viene este valor, que en este caso es nivelación, que lo estamos viendo aquí en Revit, que pone aquí en la tabla de planificación de topografía fase nivelación. Pues lo mismo también me aparece en las otras tablas de planificación, porque en la fase 2 también tengo los correspondientes nombres identificativos de esos elementos que estoy midiendo para poder identificar, igual que en la fase 3, de dónde viene el valor de cada una de las líneas de medición. En la fase 3 tengo que viene de una viga de cimentación y bueno, y los códigos de los pilares que conecta esa viga. Vamos a ir ahora a medir el terraplenado. Hacemos lo mismo, se repite el procedimiento, se añade la topografía a esta partida, pero ahora tenemos que crear otra combinación de cálculos, otra fórmula, porque antes cogimos el valor de corte, pero yo es que ahora lo que necesito es el valor del relleno. Entonces lo que voy a poner es, la voy a ya denominar terraplenado, y lo que haré será indicar el coeficiente de esponjamiento, que en este caso también es 1, pero ahora lo que le tengo que decir es que sobre el corte no, que no me lo aplique sobre el corte, porque yo ahora lo que quiero es un relleno que me aplique este coeficiente sobre el relleno. Entonces ahora ya tenemos el terraplenado. Hemos hecho una nueva fórmula para este cálculo de movimiento de tierra, y ya lo que nos queda es aplicar el filtro, para que no nos coja valores que estén almacenados en las tablas de planificación en otras fases. Le digo que ahora el filtro sea que se quede con el valor de los elementos de la fase 2. Les traigo las mediciones y ya vamos a ver cómo en la partida de terraplenado aparece la cantidad de relleno. Nos vamos a la excavación de sótanos. Seguro que ya sabéis cómo se hace. Es fácil y sencillo. Una cosa fácil y sencilla y para toda la familia. En este caso nos vamos a coger para hacer la excavación de los sótanos, que estábamos ahora, ¿dónde estamos? En la fase 2. No. Bueno, pues utilizamos la misma combinación de cálculo que ya teníamos creada, la de desmonte, pero ahora lo que le decimos es que aplicamos la fase 2. Es decir, que le da T ahora, pero con el valor que hay en el corte dentro de los elementos de la fase 2. Lo extraigo y ya tengo aquí mi medición de vaciado de sótano en su partida correspondiente. Para hacer el movimiento de tierra correspondiente a los elementos de la cimentación, bueno, pues estos elementos se crean en la última fase, en la fase 3. ¿Os acordáis que os he dicho, estaros pendientes de este detalle? Bueno, pues que en la fase 3 después ya no existe modificación ninguna. Por lo tanto, ahora ya no tengo que buscar la información en la pestaña de desmonte, sino en las entidades de Revit. Añado de la misma manera la topografía. Al añadir la topografía ya estáis viendo que lo que me ha ocurrido es que me ha traído todo el volumen, todos los datos que aparecen en todos los elementos. Pero a que ya sabéis cómo podemos hacer para que la excavación en Zaja vaya a su sitio y la excavación de los pozos vaya al suyo. Efectivamente con filtro. Como yo he tenido cuidado en el modelo de organizar toda la información y hemos seguido un procedimiento de modelado muy detallado, podemos utilizar los filtros dentro de Arquímedes y decirle que me filtre por aquellos que tienen el nombre, bueno, pues que el nombre de esos elementos es igual a zapata de muro. Y que además, es decir, o, o, porque en este caso sería o, es decir, mídeme estos, pero también mídeme los que tienen en el nombre viga de cimentación. Así es que se va a quedar aquí las vigas y las zanjas. Aquí ya estamos viendo al volcarlo cómo se muestra la información. Aparece primero el nombre, luego aparece el parámetro comentario, y luego se ve visible el nombre junto con los comentarios. Bueno, pues en la siguiente partida vamos a ver cómo optimizar la visualización de las líneas de medición. En la última de las partidas hacemos exactamente lo mismo. Añadimos de nuevo la topografía y creamos el filtro, pero esta vez para poder filtrar la medición de los pozos. Ahora le vamos a decir que filtre por aquellos elementos que tienen en el parámetro nombre el valor, pues, zapata aislada. Ahora ya me deja aquí las zapatas aisladas. Pero voy a configurar para que no se vea tanta información así como repetida. Les voy a decir que no sea visible esta información. Es decir, que me la agrupe y me ponga todo lo que tiene ese mismo valor como una cabecera. Y todo lo que tiene el mismo valor en el parámetro de nombre me lo ponga en la cabecera y todo lo que tiene el mismo valor en el parámetro de comentarios me lo ponga con la cabecera. ¿Y qué es lo que hace esto? Porque si tuviera, por ejemplo, más elementos iguales con el mismo valor de nombre, me los agrupa y ya no me hace una línea de medición por cada uno de ellos, sino que me pone dos por la cantidad que sea. Entonces es una manera de organizar la información dentro de nuestras líneas de medición. Y ya está. Ya lo único que me queda es imprimir esta medición. Bueno, pues nos vamos a ir a imprimirlo. Desde el programa de Arquímedes podemos coger cualquier plantilla de la que tenemos, por ejemplo, esta misma y ya podemos ver como toda la información que hemos visto en Revit y se queda perfectamente organizada en nuestro listado de medición que es perfectamente entendible. Con lo cual tenemos todas nuestras líneas de medición con una trazabilidad perfecta. Si te interesa cómo medir con Arquímedes a partir de un modelo de Revit, puedes consultar la información de los cursos de mediciones de modelos de Revit con Arquímedes que tenemos en Especialista 3D. Te va a aparecer el enlace por aquí o en la descripción del vídeo. ¡Hasta la próxima!